Yo se lo dije ahí Guárgalo A pasar a la delantera el competidor número 4 Seguido al número 9 Por el interior de la pista el competidor número 3 Ya regresando en el primer co... En la delantera el competidor número 4 Seguido al competidor número 9 Ingresan en el palo del marcatorio de los mil metros Siempre delantera número 4 Apareado el número 9 El de la mano tira Cierra la montaña Seguido al competidor número 9 Ya ingresando en el codo Siempre a la delantera el competidor Número 9 Seguido al competidor Número 4 Ingresan a la recta final ¡Vamos, Betisco! ¡Vamos, Betisco! ¡Vamos, Betisco! ¡Vamos, Betisco! ¿Cuánto es você no prendrebro para el disco? ¡10, 5, 3, 4, 6, 8, 7, 8, 9!